Hola, 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 youtuber, ¿cómo anda gente? Bienvenidos a un nuevo video, amigos. En esta ocasión vamos a hablar de dos temas de Free Fire muy importantes. Uno de ellos es que aparentemente se filtró una noticia en la que el equipo Arctic Gaming de la Free Fire League, el equipo de los lobos, estaría siendo descalificado de la competencia por varios motivos que ya vamos a comenzar a contar. Que entre esos es de no tener contratos firmados con los jugadores ni con los streamers, que eso es algo que yo les puedo también hablar debido a que yo fui streamer de Arctic Gaming durante casi aproximadamente un año entero. Y pues al día de hoy todavía hace falta que termine de llegar un pago, que es del mes de febrero y ya pues estamos en mitad de año y no ha llegado y hay muchos atrasos y muchas complicaciones, pero esperemos que la empresa responda. Y entre todo esto pues se filtraron unos chats de aparentemente el coach Tato, que dice lo siguiente Arctic fuera de la Free Fire League, perdió su cupo, ya confirmado por Garena, comienza la limpieza de equipos que no cumplen. Aún faltan algunos que trabajan sin contratos, pero es muestra positiva en un buen camino que debemos recorrer. Es decir, esto que están ustedes viendo acá es lo que yo les digo, lo que pues todo el mundo sabe, lo que a los jugadores no se les paga un buen sueldo, que no tienen contratos, que se les da cualquier cosa por participar y jugar. Y en sí son las marcas las que se ven más beneficiadas de todo esto y muy poco el player, el jugador, que es el máximo representante de la marca, que es el que da todo por ganarla, ¿vale? Así mismo están sacando y van a sacar más equipos que han trabajado sin contratos, es decir, que no tienen los jugadores firmados para este equipo, que no les pagan algo mensualmente oficial, que no está todo bajo lo legal, sino que son todo totalmente esporádico y pues es algo muy pero muy bueno para la liga, para el desarrollo del juego, obviamente, ¿por qué? Porque esto ayuda a que el juego se mejore, pero bastante malo para los equipos que obviamente pues van a sufrir bastante por no tener una buena organización, pero los va a ayudar a mejorar, ¿vale? Acá también tenemos un chat de aparentemente Arctic Gaming Vega, que es real esto, y el crack dice, si es real, adiós Arctic. No amigos, no te creo, o sea, aparentemente confirmaron los jugadores de Arctic, uno de ellos, no se puede asegurar si es el perfil real, pero que esto sería totalmente real. Yo, como les repito, ya no hago parte del grupo de influencers de Arctic Gaming, entonces no les puedo asegurar nada, pero tengo los contactos de varios de ellos, incluso les podría escribir a ellos. Acá incluso tengo el perfil de Arctic Gaming, que le había estado preguntando por el dinero, y yo les digo, pues espero que esta semana llegue el pago, es el perfil de Arctic Gaming real, como lo pueden ver, totalmente oficial, de Arctic Gaming MX, y sin duda alguna está sufriendo bastante, pero bastante, bastante, todo esto que está sucediendo ahora mismo. Además de esto, gente, Karena, pues, promete una liga poderosa, una liga buena, una liga en la que los equipos y los jugadores tengan bastantes beneficios, ambos, no solamente uno ni el otro, y es algo muy importante para el desarrollo del juego. No olviden suscribirse al canal y estar muy atentos a lo que se viene, porque les tengo información también sobre páginas de cuentas que estafan a la gente, y demás cosas que me enviaron ya una información de alguien muy conocido en la comunidad. Además de eso, recuerden que si quieren comprar cuentas, tenemos cuentas disponibles, escríbanme al Instagram y pregunten por cuentas viejitas, antiguas, de entre 100 a 150 dólares, amigos. ¡Suscríbete al canal!